Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, ojito porque empiezan a decir, espero que no que Dani Ceballos se impacienta, el Real Madrid ha paralizado su renovación, no sabemos por qué, realmente, no sé si el Madrid se lo está pensando si merece la pena no renovar a Ceballos, yo creo que sí, porque al final es un jugador que te puede aportar cosas interesantes, además es un buen jugador para una plantilla larga como debería ser el Madrid, ya que jugamos muchas competiciones y no entiendo por qué dicen esto de que se ha paralizado la renovación, yo creo que el que no debería estar muy contento es Ceballos porque en partidos importantes tampoco está contando mucho, sinceramente, viendo como Madrid y Kroos cuando juegan juntos, pues físicamente estamos por debajo o solemos estarlo frente al equipo rival, entonces Ceballos nos podría venir bastante y bien en ese tipo de partidos y lo deja de suplente, entonces el que no tendría que estar muy contento es Ceballos, aún así parece ser que el Real Madrid se está pensando en renovar a Ceballos si realmente merece la pena, esperemos que no haya alguna sorpresa, tipo, no se renueva Ceballos y se tiene que ir y luego se renueva Asensio, por ejemplo, imaginaos que pase algo de ese estilo, yo me tiro por la ventana, veremos, hay que darle más oportunidades a Ceballos porque al final, viendo como está Kroos y Modric, no está por debajo de estos, sinceramente, es verdad que por experiencia en partidos Champions lo puedo llegar a entender, pero es que a veces yo creo que, oye, contra el Barça tuvo que jugar Ceballos, sinceramente, que luego a lo mejor tampoco se ganaba, pues a lo mejor, pero es que Kroos y Modric juntos muchas veces se ve que no se puede, entonces, bueno, habrá que ver en la última hora lo que va pasando con la decisión de Ceballos, pero no sé, a mí me preocupa un poco de que realmente no se le quiera renovar, todo esto, por cierto, es información de Carlos Forjanes.